Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Omar Ortiz y en este video quiero mostrarles cómo sello mi dibujo antes de empezar a pintar en las ocasiones en las que necesito sellar el dibujo para evitar que el lápiz se levante. ¿En qué ocasiones necesito esto? Este dibujo por ejemplo que vamos a sellar ahorita fue trazado con un lápiz 2H, es un lápiz duro que si yo le paso el dedo prácticamente no levanto el lápiz pero en algunas zonas donde hubo mucho trabajo de lápiz y hay mucha carga de grafito, si yo le paso el dedo, no sé si lo alcancen a observar pero si se pintó mi dedo y en este punto voy a estar más alejado, por esta curva que estoy haciendo entonces lo más conveniente es que muevan todo su cuerpo y lo hagan de manera paralela. Vamos a trabajar esto. Batimos un poco la lata uno o dos minutos probamos nuestro aerosol y Gracias.